hola como estan gente esto es el rodero nuevo, hoy voy a estar mostrando un video que tenia en deudas de hace tiempo, es como ya esto me estan mostrando las dos versiones dark vader de los flag series, la version vieja o la primera que salio y la nueva con un nuevo modelo ahi como pueden ver, uff, casi tiene todo a ver lo que pueden ver en la caja que supuestamente son de la misma altura pero el nuevo se ve como un poco mas chiquito y a este se le ven los pies, pero bueno este es el numero 2 de dark vader black series, esta caja me encanta ve que, ahi tiene viste al relieve todo hecho asi con un dibujo y dice despues de dark vader y oh despues de que dark vader y luke juntan fuerzas para matar al emperador vader se saca la mascara y como ya esta y dice just for one, let me look at you with my own eyes osea, solo por esta vez dejame verte con tus propios ojos antes de morir ahi tiene casquita toda esta figura, fue hecha en el 2014 hace 4 años y esta es la que, esta salio hace como un mes esta la puedes ver la voy a sacar por supuesto esta fue hecha en el tu 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 tu, ahi esta 2016, ahi en la avenida como nueva y aca dice un poco la historia de dark vader ante un heroico ah, dark vader paso de ser un heroico caballero yedi a dejarse seducir por el lado oscuro de la fuerza se convirtio en lord cid y condujo la condujo la erradicacion de la orden yedi por parte del imperio la orden 66 permanecio al servicio del emperador por décadas ejecutando la voluntad de su maestro y buscando la destruccion de la incipiente alianza rebelde esta es la figura numero 43 esta es la figura numero 43 pero hoy podes ver la parte de atras de las cajas esta tendra mas texto todo pero para mi esta era bien simple y mucho mejor no se si se alcanza a ver bien ahi la caja pero el tamaño de la espada mas grande es la del nuevo darvader se puede decir que la tiene mas larga lo pueden ver este es de los que si se acuerdan mostre en otro video que muchos de los viejos para sostener la capa tenian la cadenita esa esta cadenita se comencio a usar en los 90 todo anteriormente venia pegada pero ahi lo podes ver al diseño se le saca el casco oh si mira se le saca el casco y lo podes ver ahi todo quemado espera ver y ahi esta el casquito de albeida vamos a dejarlo parado, si se queda parado este no me tenia gustando la figura fija era muy dificil quedarse parado este ya viene con la capa pegada no se le sabe el casco vamos a hacer una comparacion ahi lo podes ver este tiene mira ve la pechira toda de colores y este no este la tiene cubierta pero este tiene la tela que viene asi acá tenes podes ver la la placa esa como son de dos de las dos peliculas diferentes ahi podes ver la cara ahi podes ver eh tiene diferente dibujo pero podes ver los cintos muy parecidos aunque tiene un boton extra esta esta ahi ve este el clasico este el que todos conocen y ahi lo podes ver altura uh justo se me dolo el pie de este altura son los dos exactamente iguales aunque este tiene el pecho mas grande el mas viejo que este ve asi que lo que hicieron en el modelo fue achicarle el pecho cambiarle la pechera cambiarle los controles y cambiarle a ver mira este tiene una sola las dos lineas iguales pero como no pueden ver las botas exactamente iguales este que es el mas nuevo este un poco mas brillante todo lo que es el plástico y este se ve un poquito mas seco este va y este tiene bueno mas diferencia yo no pensé que iba a tener tanta diferencia pero ve este lo tiene a esto para adentro y este lo tiene para afuera un poquito mas arrugado la capa es exactamente igual son dos viene ve le podes sacar la capa y lo tenes con el traje común y con el cinto aunque bueno no se puede sacar porque esta justo metida ahí adentro pero si lo queres este exactamente igual también ve le podes sacar y tiene viene enganchada en los hombros esta pero igual se la puedes sacar con las capas pero ve hay bastante diferencia este como te digo este es mas flaquito acá lo pueden ver los dos parados en su esplendor acá lo pueden ver son exactamente la misma altura pero el modelo viejo el cuerpo viejo es un poco mas ancho así tanto en el casco como en el pecho la capa es exactamente igual con la diferencia que el viejo trae la cadenita que ese es un clásico en los juguetes de kenner de los 80 y después en half road de los 90 se usó mucho ya ahora también desapareció pero como te digo el nuevo molde es un poco mas chico no tiene tiene la misma cantidad de detalles o mas pero es un poco mas ospaco como te digo este es el mas oscuro pero ahí lo pueden ver ustedes tomen sus decisiones pero no se esta muy bueno me gusta el diseño de este pero este es como el clasico este como como te puedo decir se ve mas se ve mas clasico de la pelicula me gusta mas creo que el otro el otro viste es el como te digo es el diseño nuevo que ahora van a de este ya se este ya se descontinuo todos los nuevos dar vader de black series van a venir basados en ese cuerpo asi que bueno espero que les haya gustado el video ustedes elijan a ver cual les gusta mas dejenme en los comentarios ok nos vemos chao no